Música Que sea julio volver Se han venido en procesión En tu corazón no crema Y espera, espera con emoción Música Este año la presentación del programa De estas fiestas a la romería regional Se hace con cierto tiempo de antelación Pero porque entendemos que Hay que tener una especial Digamos sensibilidad Para con lo nuestro Y por eso hemos querido adelantar Este gran programa Como he dicho con muchísimas actividades Pero también que se hace coincidir Eso lo dicen los que se han Puesto a estudiar Los archivos y los informes Que tenemos en este ayuntamiento Y también en otros muchos Que coincide con los 100 años Que la talla de la Virgen del Pino Procesionó por primera vez Conjuntamente con San Benito Por nuestras calles laguneras Por eso también desde la alcaldía Del ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna Desde el gabinete Hemos hecho un llamamiento A las autoridades A las representaciones De todas las entidades Que están en Gran Canaria Para que en la fiesta mayor En la romería Pues nos puedan acompañar Espero y deseo Que el resto de las instituciones También puedan estar con nosotros Lo decía hace ya unos días Cuando presentamos el cartel Lo que queremos es recuperar La tradición perdida Lo que queremos es poner en valor Esa cultura popular Lo que queremos poner en valor Es que la fiesta De la Laguna son En palabras mayúsculas Cultura Y que cuando se hacen las cosas Bueno, con tacto y con cariño Pues salen cosas tan maravillosas Como esta Esta rueda de prensa única Que hacía tiempo que no Que no se veía Pues tratar hasta el más mínimo detalle Así que Frank Que también estás por aquí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque se nota claramente El cariño E invitar Para no copar mucho más La rueda de prensa A toda la ciudadanía De la Laguna Pero también a quien está Por la isla de Tenerife De paso O incluso otros vecinos Y vecinas Que vengan a aprender De cómo se hacen Una fiesta De nuestro municipio Para que cojan recortes Y se lleven Incluso lo vamos a permitir Que copien En otras instituciones municipales Pero Diciendo ahora Y volviendo a lo A lo verdadero A lo real A lo que nos identifica Como sociedad Hacer ese llamamiento A toda la sociedad lagunera Para que nos acompañe Para que siga teniendo Esta romería De respaldo mayoritario Y por cierto Un matiz También agradecimiento Porque este año Vamos a tener Por primera vez Una grada Adaptada Para personas con movilidad Reducida Aunque a veces Esa terminología No me gusta mucho Utilizar Personas que tienen Algún tipo de discapacidad Para que puedan Observar Ver y deleitarse Con una romería Que tiene Una brillantez única Así que Seguimos apostando Firmemente Para que en todas Nuestras actividades Y fiestas Tenga Su cabida También La sociedad En su conjunto También aquellas Que tienen esa discapacidad Gracias por acompañarnos En esta rueda de prensa Creo que No me equivoco Si digo que Para las laguneras Y los laguneros Un año Es el tiempo Que pasa Entre la edición De unas fiestas Y la romería Y la otra Es sin duda alguna Una de las citas Que tenemos marcada En rojo En el calendario Porque para muchos De nosotros Las fiestas de San Benito Es el momento Es ese reencuentro Con nuestra infancia Estas fiestas En concreto La romería Que se celebra Cada segundo Domingo de julio Es una de las tradiciones Más arraigadas Más arraigadas También que tenemos No solamente En la laguna Sino en toda Canaria Que nació De una manera De que los agricultores Pudieran agradecer Las cosechas De verano A San Benito Declaradas De interés turístico Nacional Y las únicas Como ya decía El señor alcalde Que ostetan El título De regionales Las fiestas De San Benito Citan Cada año A miles de personas Por ese motivo Desde que llegamos Al ayuntamiento Desde ese 2019 Nuestro empeño Ha sido Que estas fiestas Sean cada vez Más relevantes Y a pesar Del parón Que supuso La pandemia Creo que no me equivoco Si digo Que lo hemos conseguido Los actos populares Tienen Prolegómeno El jueves 27 de junio Con la celebración De San Benito Dentro del programa De extra De verano Tacoronte a Centejo Que el otro día Tuvimos honor también De presentar En esta misma sala Y el viernes 5 de julio Comenzarán de forma oficial Con la lectura Del pregón A cargo de Iván Quintana Voz destacada Del folclore canario Al que muchos Identificamos Por ser una de las voces De los bofiones Al día siguiente El 6 de julio A las 8 horas En el Teatro Leal Tendrá lugar La elección De la romera mayor De las fiestas Y romería regional De San Benito Abad Y el día 7 Celebramos la gala De elección De la romera infantil Y romera De los mayores En el mismo acto Que se llevará a cabo El sexto memorial Pedro Molina A los oficios Tradicionales Y mayores El lunes 8 Tendremos la gala De exaltación De la mujer canaria Que organiza El Orfeón La Paz Y que este año Reconoce A la figura De la soprano Carmen Acosta Además También queremos Que el deporte Tenga su espacio En el programa De estas fiestas Y por eso Hemos organizado La primera carrera popular En el Egua De San Benito 2024 Un evento Que promete Ser una experiencia Inolvidable Para todos los participantes Y espectadores Será el 6 de julio A partir de las 17 horas Y se desarrollará En torno a San Benito Quiero agradecer también Al concejal de deportes Por su predisposición Para la organización De esta carrera Asimismo Contamos con Muchos otros Actos deportivos Como la fiesta La bicicleta Que es el tercer memorial De Hugo de Armas Y el torneo De voleibol De San Benito Organizado por El club voleibol Aguere Como señalaba El señor alcalde En el apartado De novedades El baile de magos Que celebraremos El día 12 de julio Tendrá como un lema Un baile Tres ambientes Porque por primera vez Se celebrará En tres ambientes Diferentes Para ofrecer Una mayor diversidad Musical En la zona De la concepción Podremos disfrutar De la actuación De grupos folclóricos Como la parranda AISEMAT O la agrupación Folclórica Hechizaje Reales Pérides Y también Como no puede ser De otra manera La universitaria A la una Actuará allí También El grupo Atenia En la calle Marqués de Celada Actuará la parranda De los muchachos Mientras que en San Benito Actuarán las orquestas Huamampi De la Gomera Y Tropi Además El sábado Víspera de San Benito Organizaremos Una velada Muy especial A partir de la Una de la tarde Con las parrandas Del santo Que estarán tocando De los ventorrillos Será una ocasión Perfecta para disfrutar De la música Y la buena compañía De ahí también Como decía el señor alcalde De intentar recuperar Esa tradición Vuelven también Actos tradicionales Muy consolidados Como el festival Folclórico Ocho Islas En la que este año Contamos con la actuación Del proyecto comunitario La Aldea De Gran Canaria La Noche de los Burros También O la Feira Ganadera Que se celebra En el marco De nuestras fiestas De ahí también Quiero agradecer A la compañera Consejala Del sector primario Por el apoyo También a la Feria Ganadera Que es muy importante Del mismo modo Quiero destacar Que el domingo 21 A las 12 Tendrá lugar Una procesión extraordinaria De San Benito Abad Que es la primera vez Que en su historia Que la imagen Saldrá en convocatoria Excepcional Solamente destacar Algunas cositas Primero agradecer Por supuesto Al señor alcalde Y al consejal de fiestas Que nos permita Participar en esta gran presentación Y solamente destacar Ya que lo ha nombrado El consejal también de fiestas Pues el acto deportivo Que creemos De relevancia este año Que es la primera Legua de San Benito Abad Que creo que es importante Porque vamos a intentar Recuperar un aspecto Que ya no se estaba Desarrollando mucho También lo del Día del Parrandas Parrandas al Santo El sábado a la víspera Para después continuar Por supuesto Con el gran festival De ocho islas Y la procesión Que la anticipa Y hay otro aspecto También social Que creo importante El día Perdón El día 11 Que es el mismo día Del Santo De San Benito Se va Se está promoviendo Una recogida De alimentos No perecederos En colaboración Con la consejera De fiestas Y con la asociación De vecinos del casco Para después Que sean distribuidos A los comedores sociales De la laguna Para beneficio De las personas Necesitadas Pues yo creo que con eso Y todo el programa Que ha expuesto El concejal Desear que se hagan Unas buenas fiestas Grandes Como se lo merece El municipio Queríamos también Decir una cosa Que este año Que se me olvidaba Hemos adelantado La salida De la hora De la romería Para que Bueno Pues no nos coja En la calle Esas altas temperaturas Entonces este año En lugar En torno A las 11 horas Pues Tendremos La misa Y posteriormente La romería Comenzar a la romería Decir que hablar Del programa de San Benito Para mí Es una satisfacción Múltiple Soy vecino Nacido Y criado En ese Más antiguo Barrio de la laguna Y hacerle algo A San Benito Para mí Tiene doble vertiente Es una satisfacción Enorme Igual que he sufrido Cuando he visto cosas No tan bien hechas Quiero que gocen Todos viendo cosas Que se merezca La ciudad de la laguna Y se merezcan Las fiestas de San Benito Decir que hemos recuperado De nuevo la fotografía De la romera mayor En el programa Que sobre La Virgen del Pino Que es una imagen Que ha pasado Totalmente desapercibida Durante casi 500 años Y que es una imagen Que posiblemente Sea de las más antiguas De la ciudad Se va a rescatar Con un estudio histórico Encargado A Carlos Rodríguez Morales Un doctor De la Universidad De la Laguna De historia Del arte Que poco se puede decir Sobre él También decir Que el pasado año El pregón Fue hecho Por José Manuel Ramos El folclorista Y que lo hemos publicado Este año Con una amplia cantidad De fotos Pertenecientes Al archivo familiar De Olga Ramos Y de los Ramos De la Punta Cosa que es Una joya También hemos Pedido La participación De Gustavo Trujillo Llanes Que es un doctor En historia del arte Por la Universidad De Las Palmas Y que es un experto Sobre la Virgen del Pino Y nos habla De la Virgen del Pino En Tenerife Perdón Tanto una imagen Que existe En San Juan de la Rambla Como otra Que es un óleo Que está en San Diego Del Monte Que nadie lo conoce También la podrán ver A través del programa Y bueno Pues a mí me toca Hablar del año 64 Que fue el año Cuando se cambió La romería De Primavera Que se celebró En junio A el verano Entonces Pues Yo intento Con todo el cariño Del mundo Que transmitirle Las cosas Que yo conozco Que me cuesta Muchísimo investigar Y que cada vez También se lo tengo Que decir Me es más difícil Porque Pues tenemos Tan alto El listón Que nos cuesta Muchísimo Llegar más alto Decir también Que lo que estamos Haciendo Por lo pronto Es hacer Posible Que una gran Representación De los municipios De Gran Canaria Pues estén Acompañándonos A nosotros Hemos dicho En diferentes ocasiones Que solamente Las fiestas De San Benito Abad Hace posible Que las dos islas Gran Canaria Y la isla De Tenerife Pues se unan Aquí lo hemos dicho Con anterioridad En la presentación Del cartel Teide y Roque Nublo San Benito Y la Virgen del Pino Pero también Tenemos una cosa En común Que en el argot Cotidiano Fíjense ustedes Lo que voy a contar Cuando llamo por primera vez Al pregonero De la fiesta A Iván Quintero Quintana Perdón Me dice él Con esa voz Muy canariona Coño Alcalde Dame unos días Para pensármelo Eso fue un viernes Me llama el lunes Y me dice Ya más contento Con la voz Más tranquila Más sosegado Y relajado Dice No, es que he hablado Con muchos De mi entorno Y claro Yo no sabía Que los laguneros Y los canariones Allí en la laguna Se nos denomina Laguriones ¿Cómo voy a hacer Yo posible Que no haga Ese pregón Así que Creo que Es importante El trabajo Que se hace Sobre todo De escenificación De lo nuestro Pero de mantenimiento También de nuestra identidad Y de nuestras fiestas Y por supuesto Haremos lo posible Para que todas Las instituciones Y también por supuesto Incluso de otras De ámbito nacional Puedan estar presentes Es complicado Porque estamos hablando Del 14 de julio Que coja ahí Atrás mano A muchísimas personas Que están en sus Vacaciones merecidas Pero bueno Por lo pronto Podemos adelantar Que muchísima representación De Gran Canaria Va a estar Con nosotros E incluso Parece ser que también La alcaldesa De Las Palmas De Gran Canaria También nos va a acompañar Igualmente que con otros Representantes De otras instituciones Puedo aportar Lo siguiente No ha salido el programa Que lo estamos ahora mismo Estrenando Y ya hay peticiones De Gran Canaria Para que le hagamos llegar Un ejemplar Y dos Cuando hicimos la presentación Con Juan Cairós El autor De esta maravilla Me llamó Una persona De Gran Canaria Muy reconocida Del ámbito cultural Y me trasladó Que había que tener Había que tener Los bien puestos Para hacer Esta escenificación Y que la respuesta social Haya sido De satisfacción Y de agrado Así que yo creo Que hay que también Mandarle un agradecimiento Formal y sentido De todos los laguneros Y las laguneras Al autor De este maravilloso cartel Que cada año Se supera Como bien dijo antes El autor del programa Juan Cairós Que está haciendo Unas auténticas Maravillas Utilizando las nuevas Tecnologías Y dejando también Reflejada la identidad De nuestro pueblo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil